Curiosidades del reino animal. Los pecaríes, pueden emitir un olor fuerte cuando se sienten amenazados o agitados. El elefante africano es un nadador experimentado, y puede nadar largas distancias para llegar a nuevas áreas de alimentación y reproducción. La mantis religiosa puede girar su cabeza 180 grados y tiene la capacidad de volar, aunque no suele hacerlo. El ocapi tiene una lengua larga, y prensil que utiliza para limpiar sus orejas y otras áreas sensibles. El loris perezoso tiene una glándula venenosa ubicada en su codo. El pelo del vinturón tiene un olor distintivo, descrito como una mezcla de palomitas de maíz con mantequilla. El oso hormiguero gigante tiene una lengua larga y pegajosa que utiliza para atrapar insectos. El zorro ártico tiene un pelaje grueso e insulante que se vuelve blanco en invierno, y marrón o gris en verano para camuflarse con su entorno.